¿Cómo va a ser la semana inglesa señores? Dale vos, ¿cómo lo va a ser? Ah, no hombre, Joselito, se... ¿Ponete ahí atrás? ¿Ponete atrás? Yo no lo voy a decir los días, y si vos giras la cabeza para allá, yo la giro para el otro lado, es que es cachetada, pero si los dos giramos al mismo lugar, es beso. No, dale como ella vos. ¡Apúrate, pa! Pero es besita, no es el cachete, pues sí. Tienes penas, no son hombres vos. ¿Tienes penas la abejita? No son hombres, Joselito. No es un hombre este Joselito. No son hombres, dice. No, vejo es menos. Entonces juegue, pues. ¡Vamos a ver! Es que así no. Doble, para el otro lado, eh, Joselito. Vaya. Vaya, vamos. Usted va a ir diciendo la tía. ¡Lunes! ¡Beso! ¡Mártes! ¡Mártes! ¡Ah, el Chico Plata le está diciendo! Dale, dale, Chico Plata. Pero ¿cómo es, pues? Bueno, ¿cómo vas a decir Lunes? Pero si se equivocan, ¿cómo? Uno voltea a ver para el otro lado y el otro para el otro lado. Ajá. Es cachetada. Es cachetada. Pero si nosotros queremos ver para el otro lado. Beso, vaya. Es beso, vaya, dale. Vaya, ya. ¡Lunes! Beso. 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 Sí, los dos del mismo lado vieron. Beso. Vaya. No, pero al final va a ser. Al final. Martes. No, esperate. No, es que los dos iguales. Martes. Vaya, beso. Beso. Uy. Dale, 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 vamos. Miércoles. Miércoles. Cachetada. Cachetada. Ah, pues, jueves. Otra vez beso. Vaya, hay que voltear a ver pareada de recto. Que no se voltear a ver. No, beso y una cachetada. Viernes. Cachetada. Cachetada. Vaya. Sábado. Beso. Beso, beso, beso. Cuatro veces. Cuatro veces. Pero no, beso, lo beso, lo beso. Sí, que tiene que dar. No, pero todavía al final, eh. Bueno, vamos a pegar otra vez. Pero recto, viendo para allá, para allá. Vamos, vamos a ver, señor. Ya los confundieron. Beso. Vaya, para allá. Martes. Beso. Vaya. Para allá, para allá. Es que se para allá. Es que no vamos a estar para allá, verde. Recto, mirá al frente. Miércoles. Beso, beso. Beso. Recto, recto. Es que este hijo delito no entiende, bro. Ay, Dios. Es un niño. No es un niño normal. Seguí, seguí. Jueves. Cachetada. Cachetada. Viernes. Cachetada. Sábado. Beso. Pero no es cumple. Ya ya estuvo, ya. Es que no cumple, no es que no es beza ni nada. Pero es que al final, eh. 10 pesos. Te van a dolar mi cañón. Te van a dolar mi cachetada, corto. No, son dos cachetadas. Dos cachetadas son. Dos cachetadas. Dos cachetadas. Y tres pesos. Y tres pesos. Vaya, dos cachetadas y tres pesos, vaya. Tres pesos, no? Cuatro besos, bueno. Cuatro veces y dos cachetadas. Vaya, espera. Uy, hijo de espúe. No lo haces. No haces. Pero va a llorar, no le va a dar duro y no va a llorar. Después no va a ver que tal. Y lo pez a un pato. Cate, está bien, no. Ve para un video. Luis, venga. Le va a dar duro y no va a llorar. Dale. Dale. Dios, cosa pegarle. Ah, caricia. Vamos a dar el besito. Mira, que trenes. Espera. Mira, debo. Ya estuvo, ya estuvo. ¿Cómo? Ahora los besitos. La boca, la boca. No. Ah, uno. Dos. Tres. Ah, faltó uno. Ah, faltó uno, dice. Esos cuatro besos. ¿Besos, besos? ¿Cuánto uno? Eran cuatro besos y dos cachetadas. Vaya. Déselo a aquí, ve a él. Aperta el apoyo, que lo den. Eso, le vamos a faltar. Bárbaro, bárbaro. Ah, dele eso. ¿Vá, hermano, carajoso? Sí, que si va a regalarlo. Ah, el regalo. Ja, ja, ja. ¿Qué es lo que le da plata? Los reganos en la noche, bro. No, ahí lo va a ver que no más. El piernao. Uuuh. Ahí sí, no puedo decidir ya. Oye, ¿qué dice? El que queríamos preguntarle a Marcelito, fíjate. Ya lo va a te regañar, díjate. ¿Cuál beso fue mejor? ¿Y el suyo o el que le dio a Marisol? ¿Cuál Marisol? Uh, sí. ¿Señamos ahí el beso de Marisol como del visto? ¿Cuál? El de Joselito, como ahí está. Ah, sí, lo vi. ¿Ah, ya lo vió? Sí. Pero como yo, me prefiero aquí y no aquí. ¿Y el de ellos? ¿Dónde fue? No sé. Es que lo vió. Pero yo creo que en la boca, porque Joselito tiene miedo a dar besitos en la boca. ¿Cuánto le ha dado en toda la historia? En la boca nunca me ha dado ni uno. ¿Nunca? Solo en el cachete. Vaya, Chico Plata, ¿ahí te toca? Viene, viene, es que... No, no me gusta eso. No, dice. Bueno, señores, eso fue en la Semana Inglesa. No quiere, dice. Ah, es la Semana Inglesa. Es la Semana Inglesa. Ese es el amor, señores. 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 Ay. Este es el amor, señores. De la mano, los dos. Qué bonito. Bueno, señores, gracias. Ya está besándonos otra vez. Capitán Guapo. Vemos, capitán. Guapo, capitán. Estamos, capitán, estamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué logras, señores. Ahí estamos. Vaya, vos no vayas el domingo allá. ¿Vos vas a ir el domingo a Sosonate? ¿Vas a ir el domingo a Sosonate? No. El domingo a Sosonate. No. Tengo visita de mi suegra en mi casa. Ah, chist. Barbar. Estos chicos, pero están jugando con una bolsa. Yo tengo otro compromiso también el domingo. ¡Ah! Ya voy a ver si voy a ver si me parece difícil. Estás trabajando por ahí para ir. Así estábando. Muy viejo. Muy viejo. Muy viejo. Muy viejo. Hola.